hola gente que tal aquí space bienvenidos al review de barquetes por fin del confluence of nothingness evento ur de iron bland evento que obviamente llevamos mucho retraso en el contenido ya lo sabéis bien pero no os preocupéis porque estoy con las pilas cargadísimas y voy a tope vale en principio vamos a tener el review de todos los barcos que estaréis viendo por aquí por pantalla vale el plantel de los cinco barcos me ha costado bastante gracias al tito chapa por prestarme la mayoría de los barcos sinceramente y sobre todo como digo me gusta bastante por el tema de que había un submarino meta de que había muchos personajes por subir en muy poquito tiempo entonces bueno había muchas habilidades vale porque había algunos personajes que necesitaban tener dos habilidades a nivel 6 sin ir más lejos por ejemplo el propio barco el submarino meta pero bueno hemos conseguido hacer ahí el apaño y todo ha salido bien los testeos luego también veremos una build muy interesante la verdad que hay build chulas y también importantísimo el tema de regensburg vale que para mí era un barco que tenía ahí un poco de duda y por fin las he solventado así que lo veremos cuando le toque el turno pero ya os digo que el barco ha tenido problemas en lo que es la supervivencia vale en el survival de ti bueno iremos poquito a poco como digo así que empezando obviamente por el barco insignia que en este caso sería la tita bismarck cera way no el nuevo personaje ur en la versión tipo 2 el lore que está increíble que ganas tengo y queda mucho trabajo todavía para subir el vídeo pero ahí estamos trabajando en él este personaje sí que es cierto que ha salido también me lo habéis dicho unos cuantos una comparativa en youtube de un compañero de habla inglesa la verdad que la comparativa está bastante mal hecha está contaminada bueno simplemente que entendáis que se ha intentado comparar al bismarck con new jersey con otro barco y pues parece ser que el new jersey es peor que el otro es mejor que no sé qué bueno está mal hecha está contaminada si puedo y tengo tiempo vamos a preparar un vídeo aparte de esto vale pero ya os digo yo que el bismarck es un personaje muy potente muy muy potente contra todo tipo de armadura ojo porque como digo en lo que sería el global vale la comunidad inglesa están diciendo que solamente buena contra armadura mediana para nada contra la light armor también está muy cheta así que cuidado con este personaje sobre todo si lo llevamos con la tita ulrich y los buffos que traen las dos vale pero bueno en fin ya digo ese vídeo está mal hecho está contaminado todos los testeos así que vamos a analizar bien esto porque es un personaje que cuenta con mucho firepower muy similar a la tita new jersey también el tema de tres armas al 155 vale un poquito más de eficiencia aquí también tiene muy buen reloot y por supuesto luego tiene un buffo también aquí en la primera habilidad de reloot con qué tenemos que quedarnos en claro con este personaje así resumiendo lo muy rápido bien siempre que dispare la primera o el primer lanzamiento de cañones suyos vale va a ser daño crítico así que luego en la build tendremos una cosa muy importante para ella y también lanzará un barras un barras que es una bola gravitacional que va a traer a los enemigos al centro y va a hacer que sea full battleship o aviones aciertes todos los disparos vale eso está súper súper bien así que eso es con lo que nos tenemos que quedar vale gana firepower gana relo y luego va a tener su propio rigging es decir el dragoncito o el dragoncio que lleva detrás vale va a activarse este dragón se llama geryon cuando ella dispare el arma main vale va a hacer que el dragón se vaya hacia adelante y éste emita unos barras y unos disparos mientras que éste como digo geryon esté delante no va a ganar un buffo la tita bismar pero va a estar haciendo mucho daño y cuando esto se termine este dragón volverá a bismar se equipará de nuevo con ella y ganará una reducción del daño de un 20% así que digamos que estas son las dos grandes cosas que tenemos que tener en cuenta de su segunda habilidad vale por último la tercera el river temple of iron esto simplemente lo que hace es que ella incrementa todo lo que sería firepower torpedo de los barcos iron black de la misma flota en la que esté ella pero también tiene un barras que lo va a lanzar en las flotas en las que ella no esté y si encima el flagship de esas flotas en las que bismar no esté vale es un flagship de iron black pues van a ganar un buffo los aviones vale en este caso también de la propia facción cv y cvl más 15% de aviation o sea que va a bufar otras flotas donde llevemos un flagship y encima llevamos portavión alemán vale bien pues sin mucho rollo más vamos a entrar al testeo porque como digo este barco trae su chicha fijaos que no importa el barras de la primera habilidad cuando dispare su arma main no importa porque aquí por ejemplo la llevamos sola pero luego hay otro testeo donde la vamos a llevar fuera del flagship para que veáis que emite el barras siempre en el centro el de la bola gravitacional así que no hay ningún problema como digo disparamos ahora su armamento main vale su armamento principal recordad que al dispararlo se activa el gerion este que se va a venir hacia adelante y va a empezar a disparar pero también se activa el barras de la bola gravitacional que atrae a los enemigos solamente los humanoides nada de los mecanoides como en este caso los barcos por así decirlo va a traer los enemigos que son pues élite bosses etcétera vale los mete en esta bola gravitacional y hace que sea mucho más fácil aplicar todo el daño vale y como veis aquí el gerion nada más invocarse su segunda habilidad vale pues empezaría a lanzar ese barras que tiene que es un rayo láser y luego unos disparos de munición ap que como esté viendo por ahí por eso dicen que este personaje es solamente bueno contra armadura mediana el bismar para nada ya lo veréis vale bien este barras pega mucho más armadura ligera que lo que pega armadura mediana y que lo que pega armadura pesada vale digamos que es un 120 un 100 y un 80 para hacer unos cálculos estimados no bueno esto es todo lo que trae el bismar no trae nada más vale ahora cuando se le gaste la vida que también escala con el 100% de los stats el gerion de lo que son la bismar original vale pues vuelve hacia ella y ganaría la reducción del daño luego incrementa también o mejora la habilidad que sería el barras de la habilidad número uno este void flame que sería el gravitacional vale porque como decíamos aquí cuando ese gerion vuelve a ella también dice aquí que el próximo void flame es decir el próximo barras cuando dispara su arma main pues va a estar mejorado y este barras pega una torta todavía más tocha así que el primer barras va a pegar una torta tocha porque ya está el gerion encima de ella se separan vuelve a ella o sea que siempre va a tirar el barras enganseado vale mejorado muy pero que muy cheto el personaje la verdad que pega muy bien compote battleship son clinardas y como decía aquí tenemos el otro testeo donde ella no va de flaxis para que veáis que simplemente cuando dispara el arma main pues obviamente el gravitacional se aplicaría en el centro vale no se aplica en la posición en la que va a bismar así que esto está muy pero que muy bien vale bien como digo no tiene mucho más así que le he preparado por aquí 3 bill de munición ap vale pero también tendremos munición explosiva dependerá mucho del enemigo y dependerá muchísimo de la composición del mapa de todo o sea no penséis que esto sólo se puede aplicar y ya está no hay más bill no hay más cosas sólo sirve para este jefe para nada vale bien tenemos como siempre el twin este es un clave el de las pr2 vale el 457 es pedazo de armamento con el ritmo que tiene ella es una spammer y encima le ponemos esto más el gravitacional y es una bomba vale recordemos que su primera habilidad hacía que el primer disparo vaya a ser daño crítico y esto lo que hacía aumentar el crítico en un 25 por ciento así que en vez de ser más 150 sería un más 175 siempre le ponemos la balita blanca vale ya digo firepower en el antiaéreo tenemos aquí el fire control para disparar más rápido y a bueno a cortar un poquito ajustar el tiempo de carga y luego la balita blanca secundaria de 45 firepower la que queráis y armamento principal dependerá como digo muchísimo de vuestro tiempo de carga de vuestros tres battles y que llevéis en la compo lo que sea no que como digo para mí el mejor sería este de aquí el de ir y libre y esto sería de munición ap que hacemos con la munición explosiva bueno pues con munición explosiva tenemos también este cañón de aquí vale que sería el arma de new jersey por así decirlo tenemos también otro cañón que me gusta muchísimo que yo la llamo la pipilla esta se la suelo poner para reload para que pegue munición explosiva y por último vale por último tendríamos el triple 406 porque no le pongo ningún twin para que lance el barras y demás porque se descontrola mucho la fórmula y encima no pegamos tres cañonazos que se tiene que aprovechar el firepower de este personaje vale así que estas serán un poquito la build de munición explosiva y la build de munición ap que hemos enseñado anteriormente bien le toca el turno al regensburg light cruiser de la clase m german clase idéntica al que fue el magdeburg vale otro barco que luego veremos ahí en la pizarrita ya sabéis que no puedo enseñar las bueno las imágenes de los barcos nuevos en la pizarra donde muestro la piel que voy preparando vale porque no están todavía subidas así que no os preocupéis y luego veis por ahí en la piel que lo volveremos a explicar todo eso vale bueno un personaje que como digo tiene muy buen firepower un light cruiser muy potente pega muchísimo arma main pega muchísimo de barras son una locura tiene muchísimos y también tiene por aquí prácticamente doble carga de torpedo con 331 que no está nada mal porque está al 135 por ciento con como decía esa doble carga vale buen reload buenísimo buen hit también el tema de lo que sería pues la suerte no va muy allí la evasión está bastante bien pero es un barco que ya vais a ver que muere enseguida o sea tiene que llevar una vanguardia tanqui o tiene que tener una vida que preparado especial para ella pero sí que es cierto que no es para todo el mundo si no habéis podido jugar la colaboración de dina zenon o green man hay un ítem muy preciado de esa colaboración que está chetísimo un auxiliar el cual en esta vil volvemos a necesitar vale sé que muchos barcos necesitan de él pero lo comentaremos cuando llegue el tema de la build bien rapidísimamente repasando sus tres habilidades va a tener un dragoncillo que es el reyna igual que pasaba con big mark que tenía su geryon y tal vale pues ella tiene el reyna el reyna va a salir todo el rato cada 15 segundos a marcar un enemigo ese enemigo marcado le van a meter todos los barcos que sean de iron blood de esa flota vale un 8% más de daño durante 5 segundos o sea que está chetísimo después de que ese enemigo que se ha tarjeteado no lo matemos pasados 4 segundos esta tita regensburg va a lanzar un barras que está cheto también vale quedaos con eso porque eso es la habilidad 1 y otra cosa muy importante ella cuenta para sus propios pufos porque digo esto porque tiene tanto en la habilidad 1 además del barras que hemos visto de reyna y la marca tiene también la segunda habilidad otro bufo es decir siempre y cuando haya dos barcos de iron blood ella cuenta como hemos dicho pues ya sería uno y otro que llevemos el que queráis por ejemplo el bit más nuevo vale ya está activando más 15 por ciento de firepower y torpedo de la habilidad 1 y más 18 por ciento anterior de la habilidad 2 que no se nos olvide que es un barco que tiene muy buen anterior y también un estado bastante decente igual que el match por vale y luego la segunda habilidad dice que cada vez que recibimos daño cada 10 veces que recibimos daño nos activaríamos un escudito de balas que vamos a ver ahora que es el ala de su dragón cuando esto pase si encima tenemos la marca del reyna en algún enemigo vamos a ganar otro escudo extra de un 5% de su hp máximo por eso la vida que vamos a preparar que duraría otros 8 segundos vale ahora lo veremos sin game por último cada 8 disparos de su arma main vamos a lanzar el holola saul que también se vería mejorado a un holola saul plus va a pegar mucho mucho más siempre y cuando el reyna el dragoncillo haya marcado a alguien así que como digo esta marca del reyna es súper importante en regensburg no os preocupéis porque se lanza sola cada 15 segundos y los tiempos que he preparado con las bill que hay por ahí arriba siempre vais a tener la activación de todo vale bien pues entramos al combate como veis está parpadeando porque veamos tres barcos he preparado dos de iron más ella para ver si se activaba y luego también llevando la sola con el big man y también se activaba el buffo así que todo me encajaba no ella es sí que cuenta para sus propios buffos de habilidad 1 y de habilidad 2 bien pues pasados 15 segundillos vamos a ver una marca que ahora salir va a salir ahí el reyna ya lo estáis viendo como cambia no le sale como un radar el enemigo está marcado y le vamos a meter mucho más daño de todas las fuentes de barco iron blood además ahora pasados 4 segundos va a salir una explosión que estáis viendo ahí de la garra del propio dragoncillo del reyna pegándole a ese bicho que es el barras que hemos comentado y encima salía el hololas owl justamente en plus porque recordemos que si hay un enemigo marcado por el reyna el barra se convierte en plus bueno pero nos falta por ver lo del escudito del ala del dragón que hemos dicho y también el otro escudo del 5% de hp no vale no os preocupéis porque va a salir justamente un poquito más hacia adelante bien va a ser muy rápido así que lo voy a pausar porque justamente activamos de nuevo el reyna la explosión y demás y sale como veis por aquí un ala de el dragoncillo vale este ala va a parar seis disparos justamente van a quitar el ala porque son muy frenéticos los que nos lanzan el enemigo y la revientan pero te cubren de ese daño que está muy bien después de esto que ha ocurrido que como había alguien marcado por el reyna segundos antes ya lo estáis viendo por aquí vamos a ganar el escudo que comentábamos antes que duraría después de esa la que desaparece otros 8 segundos vale un 5% hp que como veis ahí recibimos cero de daño vale muy guapo muy bien porque como digo este personaje todos los testeos que he hecho me ha muerto absolutamente en todos los que he hecho aunque sean de 20 de 15 niveles de diferencia lo que sea porque como digo no iba acompañada de ningún barco que la tanquease bien yendo al tema de las builds aquí las tenemos preparadas es un barco que va a aprovechar muchísimo el armamento tocho le vamos a preparar obviamente el cuádruple armamento que a ella le va de lujo pega muchísimo casa muy bien con los timer vale para espamear el lolo la saul y todo tenemos también por aquí la pipilla que esta me encanta munición ap y demás vale esta pipilla la recomiendo un montón también la tenemos por ahí el triple 52 y por último el otro el mk 17 que este de munición explosiva plus plus pero que pega muchísimo a todo tipo de armaduras vale así que cualquiera de estas tres la podéis colocar a la tita como decía regensburg no os preocupéis porque la imagen salga en este caso en la web la tita matchburg vale repito no están todavía los barcos puestos ahí en la pizarrita pero bueno estas vid las preparo yo así que no os preocupéis torpedo cuádruple morado o dorado tenemos el anterior también de firepower la caja herramientas es indispensable no la podéis mover de aquí sino el barco no va a aguantar es muy débil vale y aquí viene la clave si queréis ir con doble tanque a cada lateral acompañándola para que la tita regensburg pueda pegar todo lo que quiera le metéis el fumo 25 en este orden o el auto loader cualquiera de estos dos para que pegue hostias como panes vale firepower y hit reload y también firepower que no también la podéis llevar con el gold board que es lo que hace esto que nos da 640 o 600 y pico más de hp además de 38 de reload un ítem que como digo sólo se puede sacar de la colaboración un ítem que se usa muchísimo en plymouth se usa mucho en aigir se usa muchísimo en una barbaridad de barcos vale entonces es muy 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 necesario sólo hay uno si no habéis jugado la cola pues está bien de arriba que para mí es la mejor se os cae vale la verdad que se os cae ya digo no hay ningún problema le lleváis algún tanque la lleváis con rune la lleváis con alguien más le ponéis esto de aquí abajo y a disfrutar vale oye que no tengo esto y necesito poner algo de hp pues mira le puedes poner este de aquí o le puedes poner este de aquí no hay ningún problema incluso le puedes poner el intel report que te da también firepower vale pero bueno para mí la bien buen arda buen arda sería con el gold board esto sería todo del barco regensburg bien continuando con el autobond albensleben este destroyer que es un destroyer que va a pegar mucho con armamento main pero también con torpedo vale digamos que va orientado a armamento main 170 de eficiencia casi la que tiene ni me en este caso cl y destroyer gun o sea que puede llevar dos tipos de armas que luego veremos cuál llevar por el tema de lolol saul y los testeos que ha ido haciendo vale que la verdad que no me ha convencido tanto como me convenció con escila la vida que preparamos y demás entonces en este caso no lo vamos a hacer vale bueno lo dicho vamos a hablar un poquito de los stats están bastante bien pero vamos a ver un poquito las habilidades este barco resumiendo lo mucho tiene que se incrementa firepower y torpedo y que cada 15 segundos va a lanzar un barras este barras es el que más pega de ella el que más pero aparte tiene también otra parte de esta habilidad valga la redundancia que funciona con jefe más bien porque cuando metemos 10 disparos del arma main a un mismo rival o mismo enemigo pues vamos a meter un 10% más de daño o sea que está bastante bien esto como digo ha orientado a jefes cuando se queda mucho un jefe en combate tiene mucha vida pues es un mini buffo vale la segunda habilidad de dar bastante supervivencia porque ya de por sí gana velocidad y evasión vale estos son stats planos vale de base pero cuando nosotros lancemos el lolol saul es decir cuando activamos la tercera habilidad vamos a ganar un buffo de evasión durante cinco segundos un 8% y también como digo esta versión va a ser evasión raid o sea que no es esta de evasión sino que es evasión plana directa en la fórmula o sea que dos geo puro un 8% de tasa de dos geo si además vamos a hacer una cosa y es que cuando ella reciba daño tiene un 15% de activarse una reducción de daño de un 30% o sea que siempre vamos a tener ahí un chance de ganar una reducción de daño que va a durar unos 10 segundos también o sea que no está nada mal bueno tiene evasión raid tiene reducción del daño tiene evasión tiene velocidad o sea es una habilidad muy defensiva la verdad que está bastante bien y por último aquí viene la clave como decía si le llevamos equipada un arma de destroyer este barras o este barco va a activarlo cada 10 disparos de ese arma pero si le llevamos equipado un arma de cl lo va a hacer cada cuatro disparos de ese arma main ese olol a saul cuál es la conclusión que su barra de la habilidad 1 pega casi tres veces más que lo que pega su olol a saul así que como se activa cada 15 segundos lo más rentable ahora lo vemos en la vida y en el testeo yo le pondría un arma de cl porque son sólo cuatro disparos no son cinco ni ocho como en otros barquetes así que está bastante bien y con la habil que llevará va a pegar bastante más con arma main que lo que va a poder pegar extra si lleva un arma de destroyer con el extra como decía de lo que sería estos barras vale así que no le vamos a hacer la habil metralleta de estila ya que no veo necesario llevarla bien en este caso vamos a arrancar vamos a ver todos los barras son barras muy sencillos el de 15 segundos el olol a saul ya digo no tiene ningún tipo de pérdida es un barco que es precioso en game no sé si es porque tiene twintail yo es que soy fan de ello no lo sé es un barco precioso en game de verdad no tiene sentido ahí veíamos la plantilla del olol a saul una plantilla muy ap pero que pega todo tipo de armaduras no os preocupéis vale escala prácticamente igual que esa sería como vemos por ahí el olol a saul luego además tendríamos la del making a splash que ahora lo veremos que traería también una plantilla pues otros proyectiles extra como algún torpedito ya lo estáis viendo no este barrasa es el que más pega porque también es el que más turbo disparos tiene es decir más número de plantilla de disparos traería no bueno olol a saul bastante centradito y el making a splash que sería un barras que trae muchos muchos disparos acompañados de torpedo así que bueno es un barco ya digo muy sencillo muy fácil de entender donde le hemos preparado por aquí también alguna que otra bill donde estamos poniendo de nuevo anime no le hagáis ni caso obviamente son las bill para el albens leven vale bien lo mismo armamento de cl para aplicar el barras en cuatro disparos para que pegue muchísimo arma main porque tiene mucha eficiencia mucho firepower tenemos este tridente el mismo que llevaba la tita en este caso regensburg vale así que igual también misma bill de torpedos misma bill de pues anterior con firepower y aquí sí que lo único que hemos cambiado vale caja herramientas igual pero le puede llevar para que pegue un poquito más con los torpedos si os apetece le puede llevar también el intel report hp acompañado de firepower para mí la mejor bill de calle la del medio vale moviendo el arma ponéis este arma aquí ponéis este intel report mejor que lo de arriba y ya está y luego tenemos por aquí también pues en el caso de que creéis un poquito más speed o también un poquito más pues safe vais a poder llevar el boiler vale muy importante llevar las duales word para que obtener power y sobre todo para quitaos vale en la movida de pues todo el daño que os puedan aplicar siempre viene bien esto tiene una cosita que el hombre módulo va a limpiar daño cercano vale está muy bien vale con ese mini barras así que nada esta sería la bill para el barco otobon albens leven bien pues llegamos a la tita jade no el porta avión ligero de la clase jade obviamente este barco yo lo asimilo mucho a él la verdad que es muy sencilla de ver vale es un bordado ligero tiene poco aviation habitual está bien relut etcétera no va a tener tres fighters la misma eficiencia que él ve es que literalmente una copia de la arquitectura pero con otro diseño y con otro tipo de skills no también tiene triple dive bomber al 135 y en el tercer slot de gear pues un antiaéreo que va a ocurrir con este barco bueno muy sencillo está guay porque aunque sea random está divertido siempre que lancemos sus aviones van los carga los lanzamos va a quitarle 50 de hp a un barco random de la flota imagínate que se lo quita a tu bismar pues de puta madre porque porque esto lo que va a hacer es lo siguiente uno quitamos 50 de vida al bismar pero también va a lanzar un barras de dive bomber es un barras con una bomba no tiene ninguna pérdida es muy fácil no tiene ninguna plantilla súper loca son de aviones con tres bombas vale pega bien está guay pero el barco al que le hemos quitado vida en este caso el ejemplo que hemos puesto el bismar va a estar metiendo un 8% más de daño durante 8 segundos o sea que esto está guay porque vas a bufar a alguien sin quererlo y quitar 50 hp a un barco no es casi nada vale porque nos movemos en números de 5000 3000 8000 o sea que está bien y como digo pasados esos 8 segundos el barco al que le hemos quitado 50 hp le cura un 5% máximo o sea que está chetísimo le cura muchísimo más de lo que ha perdido de vida así que está muy bien en la habilidad 1 me gusta mucho una wood girl como dice por ahí y luego tenemos la otra habilidad que el hombre ya lo estáis viendo nauri nauri cuidado dice que cuando empieza el combate vale siempre y cuando hay algún barco a flote aparte de ella va a ganar unos bufos como máximo va a ser tres barcos que la acompañen es decir que va a ganar un 6% de aviation y de hit que va a ser un total de un 18% porque como digo esto se puede ganar tres veces además si este barco en el caso es jade la flagship de la flota en la que va en el centro de la flota main va a ganar reload un 15% y también el daño que ella hace un 10% hasta el final del combate lo que hace que este personaje como digo sea un pepino para llevarlo en flota auxiliar de limpieza vale entrando al testeo que ya digo no tiene mucho para verse simplemente pues va a lanzar aviones va a activar los bufos ya lo vais a ver por aquí vale es muy sencillo porque el barras que ella va a activar va a quitar 50 hp en este caso a otro barco vale o a ella misma pim pam y como digo activaría los dive bomber en cuanto cargue los aviones ya vais a ver aquí que nada más cargarlo lo vamos a lanzar y concretamente pues van a ser unos barras extra como veis ahí pues tiene sus propios fighters sus dive bomber y luego lanza dos aviones más que van a lanzar unas bombitas extra vale no pega mucho porque aquí está flojita la fórmula del daño porque la habilidad está poco subida y ya estaría no tiene mucho más es un marco muy sencillo le prepara una build por aquí abajo sencillitas vale si las queréis copiar o poner una build rápida con buen armamento contra madura mediana está muy bien vale anterior y doble catapulta y la de spameo la de spameo es por si necesitáis estar todo el rato como digo lanzando ese bufo a alguien vale el de quitar 50 hp meterle el bufo del daño que luego se cure para llevarle un poco de bufadora más healer vale la tita jade ya está yo le llevaría la build abajo que es mucho más rápida homing beacon tenéis también el suisse model y el vf 17 el pariette squadron vale el f4u con esta build vais volando de lo rápida que es lanzar los aviones cada 17 segundos 17 y pico y estáis como digo todo el rato spameando el bufo más la cura bueno y nos queda la última no en este caso me he dejado la meta para el final la compañía de bismarck en el lore muy guapo ya lo veréis pero os tengo que decir algo este submarino si no tenéis ningún submarino iron black es un pepino de verdad es muy bueno está casi al nivel de 81 y compañía porque es que tiene unas cosas de verdad muy muy buenas 560 de torpedos submarino ya sabemos cómo funciona dos stacks dos stacks es decir dos equipamientos de torpedos cada uno al 130 de eficiencia tiene un arma de destroyer lo típico no tiene nada diferente vale buen oxígeno buen todo es que está todo literalmente como si fuese un barco ssr submarino de iron black un clásico no qué ha ocurrido con este barco bueno pues que va a tener un 10 por ciento de incremento de probabilidad crítica es decir más probabilidad crítica con sus torpedos así que está bastante bien y también el daño que hace a enemigo de armadura ligera que ya sabemos que suele ser un 80 por ciento un 100 y un 130 no ligera mediana y pesada en el caso de los torpedos de los submarinos así que esto lo que hace es que justamente su debilidad que es armadura ligera pues le metamos un 10 por ciento más esto siempre viene bien en un submarino lo digo desde ya vale qué pasa que también cuando entre en el combate va a tener un daño incrementado del 15 por ciento este propio personaje o sea ya se bufa eso también además de incrementar el daño que ella recibe en un 10 por ciento bueno es una penalización pero ya sabéis que ella va a irse súper rápido cuando se le acabe el oxígeno del combate o sea que esto de la penalización es como si no existiese submarino no bueno se va a incrementar también su rango o sea que en el mapa va a tener una casilla más esto está cheto o sea que ya digo este barco subidlo porque es muy buen submarino si no tenéis ninguno y como hemos dicho que era muy bueno para limpieza además cada vez que haya otro submarino en la flota acompañándola vale va a bufarse un 12 por ciento el estado de torpedos o sea esto siempre viene bien pero quedaos con esto vale fijaos va a lanzar cuando ella salga a flote cuando se le acabe el oxígeno salga a la superficie el submarino va a meter un barras y encima se va a curar después de estos 500 de hp ella que significa que cuando estamos jugando en operation sirien cuando estamos jugando en muchos mapas a la vez vale en un combate sale la ponen hasta arriba la dejan a cero de vida pero el siguiente combate se va a curar 500 hp cuando resurja o vale reflotas a superficie así que siempre va a tener hp para meter un extra de torpeditos allá arriba no en el combate está muy bien para aplicar un barras extra para meter eso o sea que ya digo en operation sirien o cualquier tipo de cosa este personaje es la leche encima en operation sirien como estoy viendo por ahí gastó un 12 por ciento menos de oxígeno o sea que bueno por si acaso no como decía también en el último vale la última habilidad tiene un 40 por ciento cada vez que otro barco del combate reciba daño de lanzar un barras este barras no lo vais a ver bien yo he tardado muchísimo en darme cuenta porque lo único que hace es lanzar un torpedito de los suyos con su plantilla o su color vale o su skin del día propia que sería el torpedo meta en este caso va a lanzar uno extra o sea que no es nada del otro mundo alguien recibe daño bueno pues un 40 por ciento lanzar un torpello esto además si le llevamos equipado este ítem o lo enseño por aquí vale en un fulfill el promise que es el ítem que te dan en el evento del u556 normal el one small promise bueno pues este ítem yo no recomiendo que se lo llevéis equipado así que no le hagan ni puto caso pero explicando un poquito la habilidad si le damos ese ítem o vamos en la flota con bismarck este personaje no va a tener la penalización de reducirse hp es decir si lanzamos la tercera habilidad y se activa el barras dice como veis por aquí vale que pierde 20 de hp pero lanzaría como digo ese barras y subiría su evasión vamos es una tontería vale no lo hagáis ni caso no le equipéis el ítem ahora veremos la vil y ya está por último siempre que entra el combate va a lanzar otro olor a saul o sea que tiene muchos barras vamos a entrar al combate vamos a verlo por aquí vale sacamos el submarino ahí la vemos a la u556 meta y como decíamos nada más entrar pum metemos ya el olor a saul que estarían ahí los torpedos como veis de su skin meta muy importante esto vale para que luego veamos el otro barras luego tenemos un 40% de probabilidad de que cada vez que alguien recibe daño ella lance uno de esos torpedos meta vale que era la habilidad que hemos comentado antes que como digo tarda mucho uno en darse cuenta de cuál es el barras no lo tira no lo activa no funciona no es que simplemente lanza un torpedo porque está atamaneado y sabemos que es sólo un torpedo ahí lo veis ha recibido alguien daño pues ella va y lo lanza no bueno pues ya está es solamente esa tontería vale y tiene solamente un segundo de cooldown o sea que lo va a estar activando cada de equis tiempo por último sale a la superficie y como decíamos ahí lanzaría el parcival vale que sería el otro barras de superficie acompañado de una cura de 500 de hp que podemos ver justamente aquí vale se le acaba el oxígeno emerge y se cura los 500 hp acompañado por el barras un barco muy cheto incremento de daño hecho incremento de críticos muchos barras se va tranquilita muy buena para operation sirien muy buena para limpieza de mapas así que muy recomendada vale el tema de la bill la vemos por aquí vale muy sencilla doble baider lo podéis craftear en el día en lab que no lo tenéis podéis marcaos un type 95 vale que lo tenemos por aquí el g7e acústic que yo lo prefiero pero siempre que podéis el baider el baider vale los armas de destroyer esta siempre se la colocamos tenemos también el pressure este importantísimo lo podéis comprar en la core shop tienda de puntos de mapasar y obviamente para bufar los torpeditos no aquí recomiendo que le pongáis en vez del kunai la daga pero bueno ya que cada uno que le ponga lo que quiera bien pues esto es todo hasta aquí el review de barquetes de lo que sería el confluence of nothingness gracias como siempre a la gente que sigue haciéndose miembro del canal de youtube o de twitch gracias como siempre por apoyar con un comentario con un like un vídeo extenso pero que le he dedicado las horas que se merecía no podía subirlo antes hemos tenido problemas ya lo sabéis pero bueno lo he dicho como siempre yo soy space ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directito chao